Reino Unido Cuando caminaba por las calles de Londres, una mujer miró el suelo y descubrió que encontró una tarjeta de débito tirada en el suelo, y de inmediato se le ocurrió la idea de gastar el importe máximo de la misma para comprar una lista de productos que requería. En este país el monto máximo de pago sin contacto es de 752 pesos mexicanos por transacción, alrededor de 41 dólares americanos, 30 libras esterlinas, foto, ilustrativa, Pixabay la decisión estaba tomada y se dirigió hacia el lugar en donde iba a realizar sus compras, pero ya estando en la tienda, se le ocurrió sin ninguna pena realizar una transmisión en vivo de cómo utilizaba la tarjeta de débito en el canal de Instagram de Street Blogs. ¿Adivine qué compró? De acuerdo al listado de compras realizado en la tarjeta, se encuentra que la mujer adquirió una botella de agua en un supermercado y posteriormente acudió a comer hamburguesas en un lugar de comida rápida. En este sitio, se le ocurrió gastar un poco más al invitar a otra persona sin hogar que le pedía alimentos. Al quedar satisfecha, la mujer acude a una tienda de ropa para comprar unos pantalones deportivos y luego un poco lo utilizó para cargar su tarjeta de transporte público. La transmisión se realizó sin mostrar la cara de la mujer y en ningún durante sus comentarios en red nunca mostró algún remordimiento y vergüenza por las compras realizadas entre los comentarios de la mujer. Se escucha, esta mañana encontré una tarjeta en la calle y gasté todo lo que había en ella, o sea que vayan con cuidado y no pierdan sus tarjetas, yo ya les he advertido. Hasta el momento se desconoce quién es el propietario de la tarjeta y si hay denuncia de fraude. En esta nota, sin remordimiento tarjeta de débito mujer encuentra tarjeta compras Londres lista de productos.